El año pasado, en medio de la pandemia, y pese a que no se podía salir, el 11 de julio, la fecha fundacional de Manuel Alberti que yo puse, bueno, hice la presentación del libro Manuel Alberti, Presbítero del Encuentro, que había involucrado que un libro mío, el primer libro de Manuel Alberti, Presbítero del Encuentro, llegara a la Antártida, y desde la Antártida nos enviaron un saludo, realmente fue algo espectacular, los vecinos participaron, participaron los granaderos, los patricios, los bomberos, bueno, fue algo muy lindo, que seguramente vos recordás, y como el 22 fue el Día de la Antártida, creo que sentía que le debíamos un agradecimiento, y lo que hicimos medio de forma secreta, fue que fuimos a la plaza con el Valle del Resero, maravilloso grupo, que defiende nuestras tradiciones, y que sigue un poco la línea mía, siempre perfil bajo, con recursos escasos, siempre defendiendo la cultura, les propuse, le digo, chicos, y si bailamos algo, y se lo contamos, y se lo damos, o sea, se estrenó precisamente anoche, el día de la Antártida Argentina, a la base Esperanza, me dijeron que sí, bueno, nos reunimos el domingo, de manera medio secreta, en la plaza, bueno, limpiamos un poco la plaza, porque estaba un poquito llena de botellas, tuve que subir el auto a la plaza, porque no teníamos dónde enchufar, así que con el estéreo del auto, eso es el detrás de escena, el secreto del detrás de escena, con el estéreo del auto, bailaron, con esa música un poco bajita, pero bueno, con el estéreo del auto bailamos ahí en la plaza, lo grabamos, y anoche a las 21 horas se estrenó para todo el mundo, especialmente para la base Antártica, la base Esperanza, a quienes le mandamos un saludo, aprovecho de que también, en su día, en un día muy especial, entonces siento que con la cultura y con el Valle del Resero, le regalamos y le devolvimos esas gentiles. Una devolución, entonces, de lo que te habían dado con el libro, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y hablando del libro, tengo una muy linda noticia, si me la permitís contar. Quiero mandar un saludo muy grande a Silvina Crespo de SADE, de la Sociedad Argentina de Escritores, porque realmente me sorprendió, ella es presidenta de la filial Moreno, pero también es vocal de la Casa Central, y entonces me llega un mail donde me dice que, yo no puedo creer todavía, que me nombra el socio honorífico de SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, por mi humilde aporte a la cultura nacional. Así que imaginate cómo estoy de contento y de agradecido, ¿no? Porque ahora también tengo una herramienta más de todo esto, al margen de que ya estoy participando en la guía de cementerios, que también fui convocado, de la República Argentina, hablando de nuestro cementerio, el cementerio de Pilar, el cementerio municipal, así que vamos a estar también presente a nivel nacional con la obra de Francisco Salamone, que hoy no está, que se demolió, que tengo un proyecto muy lindo con respecto a esa obra, pero sí contando las historias que hay ahí a través de las distintas personalidades que forman parte de nuestra historia y que yacen ahí en este cementerio.